¡Qué suele, qué suele! ¡A bailar! ¡Muy bueno! Tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de la rave Maricarmen, Maricarmen, tu hijo está en el after hour Maricarmen, Maricarmen, tu hijo está en el after hour Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de la rave ¡A bailar! Que por bien no venga, mi madre que lo detenga Solo queda una aplicación, parte de control ¡Tu hijo es un cabrón! Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave ¡Qué suene, qué suene! ¡A bailar! ¡Muy bueno! Mari Carmen, Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Mari Carmen, Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave Mari Carmen, Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Mari Carmen, Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave Tu hijo es el último a salir desde la rave Tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir desde la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir desde la rave Tú no lo sabes, tú no lo sabes Sí Sí Gracias.